La clave me parece que mientras tengamos esto de un millón y pico, de un millón seiscientos mil dólares por día de pérdida, ese agujero se paga con el Estado. El Estado son los impuestos de la gente. Entonces el 5% que va acá en este avioncito recibe el subsidio, entre comillas, del otro 95%, que es en la mayoría la población de menores ingresos. Estamos en el aeropuerto de Jujuy, partiendo para Aeroparque. Este vuelo se tendría que haber hecho ayer, a la misma hora, ayer. Pero recibimos un mail donde avisaban que el vuelo iba a ser reprogramado. Reprogramado para hoy domingo. Eso da un poco de bronca porque uno tiene expectativas, tiene ya cosas programadas para hacer. Yo no sé los que tienen que pagar una noche de hotel, bueno, cómo lo toman. Pero la verdad no me parece bien. Usando un poquito el sentido común, tenemos una competencia entre la aerolínea estatal, que es la aerolínea argentina, que sabemos que tiene déficit, pierde millones de dólares por año. Y uno se pregunta qué afecta eso al sistema en general, ¿no? En efectiva, a nosotros que somos los que consumimos y los que viajamos y pagamos. ¿Y vos sabés por qué razón se...? Operativa, del aeropuerto. Del aeropuerto. El tema de las líneas ahí, ¿no? Argentina es como que... Tiene prioridad, digamos. Tiene prioridad, claro. Perfecto, bueno, gracias. Las líneas tienen prioridad en el aeroparque. Entonces, obviamente, las empresas chicas como estas van a estar perjudicadas. Por lo tanto, van a estar perjudicados los clientes. Entonces, ¿qué pasaría si la aerolínea argentina fuera privada? Ya el Estado no está manejando una empresa de aviación y está libre para qué? Para justamente hacer lo que tiene que hacer. Impartir justicia ante problemas que pueda haber entre las empresas y los consumidores, los clientes. En cambio, ahora no se puede hacer eso porque uno no puede protestar. Porque está metido el Estado en el medio de todo esto. Y eso es lo que traba el desarrollo normal de un círculo virtuoso donde las empresas van mejorando según la exigencia del cliente. Así que eso es lo que yo quería decir. Esto me canaliza, me hace bien. Y creo que sería bueno que todos lo hagan. Es más, tenía una idea muy buena, brillante, que era hacer unos folletos para entregar en la cola de embarque a todos los que fueron perjudicados en el viaje. De tal manera que podrían hacer un testimonio como este y mandármelo por WhatsApp a mí, yo lo dicto y sumo más testimonios. Entonces cada uno se descarga, dice lo que piensa, no necesitaría el psicólogo. Por lo menos nos salvamos nosotros. Bueno, esa idea no la pude hacer porque hoy es domingo, no pude imprimir los volantes y entonces no pude entregarlo. Pero la próxima vez que se dé, que seguramente se va a dar, voy a tener volantes ya hechos y los voy a repartir en la cola para que alguno se anime y grabe un testimonio de lo que siente, lo que le parece, cualquier cosa. Todo es válido porque la libertad de expresión es fundamental para que las cosas funcionen. Pero en serio, la libertad de verdad es. Bueno, eso es todo. Me voy a tomar un café con leche. Voy a tomar un café maravilloso en Jujuy. Se lo recomiendo. Jujuy en verano e invierno, maravilloso. Son dos cosas totalmente distintas, pero maravilloso. Que sea todo para bien.